Los Verdes de Salamanca, Sostormes y la Asociación de Vecinos de Tejares consideran demoledor contra el Ayuntamiento el informe emitido por el Comité Nacional Español de ICOMOS, el organismo asesor de la UNESCO en materia de patrimonio. En este informe ICOMOS considera que la destrucción de la pesquera se hace únicamente para legalizar unas obras ilegales del parque de maquinaria y reclama, por tanto, la conservación de este elemento presente en el gauce desde el siglo XV. Ha puesto y pone de manifiesto de forma rotunda que la pesquera del Tormes es un patrimonio de los almantinos, incluso llega a decir que es un patrimonio mundial, que está enraizado en el ser y en el pensar de esta tierra y de nuestras gentes y que, por lo tanto, el ataque que ha sufrido por parte del Ayuntamiento de Salamanca es brutal, innecesario y, además, ilegal. ICOMOS ha solicitado a la Junta de Castilla y León que actúe con contundencia y claridad exigiendo la preservación de la pesquera conforme a los principios básicos de la gestión del patrimonio mundial. Los Verdes han incluido este informe en la causa judicial que mantienen abierta contra el derribo, al tiempo que han reclamado al Tribunal Superior de Justicia que aminore la fianza impuesta de 10.000 euros para mantener la paralización cautelar.